a todos los visitantes y de esta manera representarnos en estos precisos momentos la elaboración del Juan de Bayacho. Ahí está la institución educativa emblemática San Nicolás que el 4 de septiembre acaba de cumplir 98 años de creación institucional. El saludo a la plana docente, a la comunidad educativa en general, a los padres de familia, a los estudiantes y todo el pueblo que aprecia y aporta para que esta institución salga adelante. Tenemos al frente el proceso y elaboración del Juan de Bayacho. Los ingredientes es la yuca, precisamente la yuca, el arroz, el maní tostado, la carne de res, los, el azafrán, ajos, manteca de chancho, hojas suazadas de plátano. Entonces, son los ingredientes para la elaboración de nuestro riquísimo Juan de Bayacho. La preparación, se cocina el arroz con su aderezo de manteca, ajos y azafrán. Ahora, se pena la yuca, se raya la yuca en rayo elaborado en lata de madera artesanal con un recipiente de madera que es la batea. La batea, precisamente, son hechas por las raíces de las maderas grandes de nuestra montaña, de la parte alta de nuestra montaña. En la batea, se realiza la mezcla del arroz, más la yuca, rallando y agregando su aderezo de ajos, azafrán, sal, manteca de chancho y otros condimentos al gusto de cada familia. Para el relleno del Juan de Bayacho, se cocina la carne, se pica y luego se realiza con el aderezo y agregamos el maní tostado y molido. Encontrando el toque perfecto de la mezcla, se procede a hacer la envoltura del Juan en las hojas del plátano suasado con proporción de tres cucharadas, extendiendo sobre la hoja de masa. Mayormente, el cocinado de los Juanes, se realiza a fuego de leña. El agua tiene que estar hirviendo para agregar la olla, donde están los Juanes, se tapan las mismas hojas para luego cocinar por un tiempo de 30 minutos aproximada. Ahí estamos, apreciando en estos momentos la subasada de la hoja de plátano, característico de la elaboración del Juanes, nos vamos al lugar apropiado para subasar estas hojitas y el otro grupo, las otras personas están elaborando y envolviendo ya el Juanes con la ayuda de la hoja. Entonces, ahí está la institución educativa emblemática San Nicolás en el proceso y elaboración del Juanes de Guayacho, que estos se es costumbre de servir en los rezos, los velorios, los desayunos, los lonches, eventos familiares y comunidad en su conjunto. Actualmente hay amas de casa que se dedican a elaborar y también a comercializar el Juanes. Es un evento importante y que lo estamos elaborando con mucho cariño para luego compartir en estas sus fiestas patronales de Rodríguez de Mendoza, aquí y a los visitantes y amigos que están visitándonos, se tendrá que compartir este riquísimo Juanes de Guayacho. Ahí está, fuertes aplausos para ellos, fuertes aplausos para nuestros colegas docentes de la institución educativa emblemática San Nicolás. Enseguida se viene también el nivel secundario. El característico de las damas, la vestimenta es la falda negra, la blusa blanca, pañuelo en la cabeza. La vestimenta que caracteriza a nuestras amas, a nuestra mujer guayachita y por supuesto a todas nuestra comunidad. Ahí está, nosotros estamos pues invitando a los juanecitos, a todos tratemos de invitar a los visitantes, a los amigos y vamos avanzando por favor.